Capítulo 56 El segundo cine de la naranja molesta. Luigi, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo? Sí, Mario, claro, me parece muy bien. Bueno, vale, es que... Espera, Luigi, solamente vamos a dar un paseo pequeñito, ¿vale? Porque ya en breves tenemos que irnos a la cama, porque la princesa Peach ya está en su habitación y Donkey Kong ya está también en la suya. ¿Oh, sí? Sí, Luigi, claro, ya están descansando. Bueno, pero todavía no están dormidos, ¿eh? ¿Ah, no? No, Luigi, no. Oye, por cierto, muy bonito el suelo, ¿eh? Sí, Mario, ya he visto el suelo, que está muy bonito. Es uno nuevo. Sí, ya lo sé, Luigi. Este de aquí de color gris, que es más bonito, porque el otro de color rojo ya estaba muy usado. ¡Ah, vale, Mario, vale! Bueno, Luigi, pues vamos a dar un paseo, pero muy pequeñito, ¿eh? Vale, Mario, vale. ¡Atención! ¡Ah! ¡Luigi! ¡Otra vez! ¡Es la voz de la naranja molesta! ¡Oh, sí! ¡Sí, Luigi, claro! ¡Lo estoy oyendo otra vez! ¡Bienvenidos todos a mi cine de nuevo! ¡Bienvenidos todos a mi cine de nuevo, Luigi, dijo! ¡Oh, sí! ¡Sí, Luigi, claro! ¡Ah, mira, Luigi! ¡Ya se está empezando a colocar la pantalla! ¡Oh, a ver! ¡Quiero verla! ¡Vale, Luigi, tú mírala, rápido! ¡Que se va a parar! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ahí va, es verdad! ¡Seguro que va a haber otro cine! ¡Sí, Luigi, yo creo! ¡Ya, yo también! ¡Ya, ya se paró! ¡Ah, vale! ¡Es que te lo dije, que mires rápido! ¡Porque se iba a parar en breves! ¡Ah, vale, Mario, vale! Bueno, pues vamos a mirar sentados, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Tengo una idea! ¡Aquí hay unas sillas para sentarse! ¡O para ponerse en un cojín! ¡Y para verlo mejor! ¡Ah, vale, Luigi, vale! ¡Venga, vamos, venga! ¡Vamos ahí! ¡Y ahí estaremos cómodos! ¡Vale, Mario, vale! ¡A ver, aquí voy, voy a estar yo! ¡Vale, Mario, vale! ¡Y yo voy a estar a tu lado! ¡Sí, Luigi, tienes razón, claro! ¡Porque no se puede quedar una persona sola, ¿verdad? ¡No, Mario, no! ¡No tiene que haber una persona sola! ¡Si no, luego, eh... ¡Luego parece que una persona se acaba de preocupar de que alguien no está! ¡Ah, vale, Luigi, vale! ¡Aquí me pongo yo en este cojín! ¿Qué es? ¡Uh, bueno, este, eh... ¡Este es un asiento! ¡Sí, Luigi, venga, siéntate! ¡Pero déjale hablar y atiende al cine! ¡Eh, Mario, ¿qué estás diciendo? ¡Eso no se dice! ¡Bueno, vale, vale, venga, siéntate! ¡Vale! ¡Es que, por Dios! ¡Es que, es que tú hablas como mucho! ¡No, tú hablas más que yo! ¡¿Qué?! ¡Bueno, vale, venga, me voy a sentar! ¡Ja! ¡Este cine también va a ser de mí! ¡Dijo que también va a ser de él, Luigi! ¡Oh, sí! ¡Sí, claro! ¡Ahora, relajaros mucho! ¡Y ahora, atended a mi cine a los que os voy a poner! ¡Vale, naranja! ¡Bueno, vale, muy bien! ¡Así que, tres, dos, uno y ya! ¡Go! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue una bromita, chicos! ¡Así que, hasta luego! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Luigi! ¡Tú lo acabas de ver! ¡Sí, Mario! ¡Ya lo he visto! ¡Yo lo he visto de nuevo! ¡Ya, ya lo sé! ¡Yo también! ¡Eso fue un cine, pero muy corto! ¡Sí, es verdad, Mario! ¡Claro! ¡Fue, pero, pero muy corto! ¡Ya, ya, ya lo sé, Luigi! ¡Eso no me ha gustado! ¡Porque había un limón que estaba en una moto y la naranja al lado! ¡Y después, cuando arrancó la naranja molesta, se acaba de caer y se ha hecho sangre en el suelo! ¡Ahí va, Mario! ¡Ahí va, Mario! ¡Dios mío! ¡Es verdad! ¡Sí, Luigi! ¡Claro! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Ya, ya, ya lo sé! ¡Y no quiero volver a ver a esa naranja que se acaba de caer, eh! Porque si se vuelve a caer, me puedo preocupar, porque voy a pensar que a la naranja lo van a llevar al hospital. ¡Ay, ay, ay, Luigi! ¡No me digas eso, por favor! ¡Que no quiero que vaya al hospital! Porque creo que la naranja estuvo bien. ¡Sí, Mario! ¡Creo que ya lo sé! ¡Ya, yo también! Bueno, no quiero volver a ver eso, ¿eh? ¡Pero nunca más! ¡No, yo tampoco, Mario! ¡Eso fue horriblidísimo! ¡Ya, Luigi! ¡Fue un cine, pero demasiado corto! ¡Sí, ya lo sé, Mario! ¡Ese vídeo parece un short! ¡Un short! ¡Sí, Mario, claro! Bueno, si tú lo dices, vale. ¡Venga, vamos a dar el paseo, pero muy pequeñito, eh! ¡Vale, Mario, vale! 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 ¡Vale, Mario, vale!